Hola familia, amigos de YouTube, buenas noches, esperemos que les agradezca la investigación que vamos a hacer en este lugar, es un lugar muy bonito, la mitad de gente pasó algo que no debería haber pasado y se quedó apenando la luna de una niña, esperemos que todo salga bien, es una casa muy grande, de hecho son dos casas aquí en este lugar, esperemos que les guste la grabación y acompáñenos, suscríbanse a YouTube, ayúdennos a compartir para llegar a más gente, estamos en 1-1-4 para todos ustedes, esperemos que nos acompañe aquí, tenemos una invitada, Presidente Pérez Riela y pues a ver como nos va, y pues Renato, atrás de las cámaras amigos, pues vamos a adentrarnos a este lugar, esperemos que todo salga bien, primeramente yo, vamos. Si, somos con esta, No, normal. No, normal. Hola amigo, aquí en Pérez, saludos. Ah, perfecto. ¿Que? Si, somos lightos. Gracias por ver el video Entonces, esto es como una luz. Baja la luz, ¿ya viste? Sí. Y una luz, una luz aquí al canja pegando. ¿Te dan una luz? ¿O sea? No, 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 no. No, no, no. Están los autores que hay. No, 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 no. Hay στη pieza. Ha尾 prediction lo que recono. y y y y y y y El sonido de los árboles, las hierbas, todo empieza a gestionar. Comenten si ustedes escuchan algo, ven a las familias, porque la verdad, a veces estamos volteando a otro lugar y vamos a entrar por ese camino, por ese camino vamos a entrar para entrar a la casa que está allá atrás. Una fiesta que no se empate, la verdad, hay mucha vegetación aquí. Hola que tal amigo Víctor, gracias por estar con nosotros, buenas noches, yo ya te ubique, es el papá de nuestro amigo Víctor. No tenemos que ir con la trampa arriba, es que la entrada está por allá y la nota. Sí, por allá atrás. Gracias. 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 ¡Gracias! Gracias. 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 Tocaron la puerta Hola Hola, buenas noches ¿Recuerda alguien aquí? Yo he visto que te tocaron ¿Se rieron, no? Sí, se rieron ¿Puedo ver? ¿Puedo verlo? ¿Ese es un euro? ¿Qué, qué, 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 qué video ¿Qué? Hola amiguita, ¿sabes aquí con nosotros? Hola amiguita, ¿sabes aquí? 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 Buenas noches 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 Sí, es un clóset Escucho ruido 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 Escucho ruido